El 2020 ha dado un giro para el planeta y para todos los que habitamos en él. Pasamos de vivir una realidad a otra completamente diferente de la que estábamos acostumbrados. Nos ha tocado replantear nuestro modo de vivir y de ver el mundo. Nos dimos cuenta que lo más importante no es lo material de los bienes que poseemos. Aprendimos que lo más importante en nuestras vidas es la salud y la de nuestros seres queridos. Son días complicados en los que muchas veces nos gana la ansiedad ante tanta incertidumbre. Pero asimismo debemos comprender que no estamos solos en esta situación. Pienso que los momentos difíciles son los que nos hacen más fuertes. Aprender siempre es un regalo, incluso cuando el dolor es el maestro. Guardemos la esperanza de que todo saldrá bien. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Gracias. 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 Gracias.